¿Está vivo? Está activado. ¿Está activado? ¿Cómo así? ¿Le gusta la discoteca? Vaya... Ya te cuento su historia, pues. Yo lo adopté y lo activé en Luna Llena. ¿Cómo? Sí, estamos subiendo y digo, me llega al pincho. Sí, sí. La policía en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Me llega al pincho. Y la policía me llega al pincho. Me llega al pincho. ¡Sí! Dime dos formas diferentes de llamar a la banana peruviana en Perú. ¡Nete! ¡Nete! ¡Chula! 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 Ok, una, una. Ella quiere tres segundos con tono, man. Vamos. Hay que respetarle. ¡Sí! Es consensual. Sí, es consensual, pero... ¡Ya, carajo! ¡Chapa nomás, bueno! ¡Je! ¡Je, je, 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 je! ¡Qué porritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Poli Run. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras del ago. El único, el incomparable y al que le dicen, ¡Guate Roto! Porque hace tiempo que no vi un foto. ¡FUNKEN RONNICS! El día de hoy tendremos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para que tú, tu familia y tus amigos se metan un jajaja. ¡Let's go! ¡Olé! ¡Fuckeronics! Mira a quién nos hemos encontrado. La pregunta del millón, ¿cómo estás? Estoy viva. ¿Qué has sido de tu vida después del video? Ah, su, pucha. Mira, los seguidores son bien masoquistas. Me han pedido como que... ¿Que les pegues? Que les pise la cara. ¡Ah! ¿Lo usual? Sí, lo cotidiano. Lo de siempre. Es que, escúchame, te han visto así media sombría. Entonces han dicho, yo justo estaba queriendo que alguien me maltrate. Esta chica es lindicada. Así son, sí. Dime que no te gusta maltratar, te gusta maltratar. Esas cosas no las puedo contestar. Hello, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Gilda. ¿Gilda? Sí. ¿Y qué es tu nombre, hermano? Evan. Evan, como Chris Evans. Sí, sí, como Captain America. Sí, sí. Estás actuando en un filme, ¿verdad? Y también en una serie de cartón. ¡¿Estás un chaggy?! ¡Sí, tú eres! Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rey. Rey? Rey. ¿Like king? Un poco es A y es E. ¿De dónde estás? Estados Unidos. ¡Mice, hermano! ¡Qué maravilloso país! ¡El país de libertad! ¡El país de oportunidades! No, 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 es el opuesto de libertad, de oportunidad, etcétera, etcétera. Es terrible, ¿no? ¿Qué es la Statua de Liberty, hermano? Es francés. Sí, intimidas también, ¿se siente el...? Ah, sí, pero yo soy como que tengo corazón de pollito. O sea, me pueden ver como que malo. Muy ruda, muy ruda. Claro, pero no. No, en realidad no, o sea, chido. Pero tú lloras con Titanic. Nunca he visto Titanic. Ok, ¿con qué lloras? Con... La cebolla. Cuando corto la cebolla. Escúchame, ¿y tienes algún otro talento, aparte de llorar con cebolla? Puedo ser... Glekin Glekin O sea, sale de tu boca una saliva, como que si fuera una serpiente ¿Ah, como un chorro? Claro ¿Ah, como una cobra negra escupidora? Claro Y mira, justo estás de negro, tienes ojo de cobra y escupes ¿Serás tú? Sí Justo tengo... Espera, espera, espera ¿Podrás tumbar este vasito de mi cabeza con lekin? Tal vez, tal vez, no sé, no estoy segura Estoy listo No ¿Cómo te conociste? ¿Estás amigos, abuelos? No, solo nos conocimos en Parque Kennedy ¿Parque Kennedy? Ok ¿Lo encuentras atractivo? Sí ¿Y crees que... Es una forma de ser, es bonita ¿Crees que ella es hermosa? Sí Ella es hermosa, ¿verdad? Sí, ella es hermosa Sí, sí Es una buena persona Sí, sí, sí Entonces, tú eres de Perú ¿Estás de...? Unos Estados Unidos Unos Estados Unidos Y yo tengo un juego para ustedes Si tú y yo jugamos Rock, Paper, Scissors Y tú ganas Tengo que pagarles Tengo que darles el dinero Pero si pierdes Tienes que besarte a los demás en la boca ¿Qué dices, Shaggy? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Ok, ¿Quién va a jugar Rock, Paper, Scissors? No, 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 no Ella dijo tú Ok 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 Pero... Estoy arriesgando mucho porque no me diste nada de lo que me va a pagar Tú solo quieres plátano Yo quiero plátano y plata Ok, ok Plátano te voy a dar más tarde ¡Eh! 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 ¿No se sientes libre en los Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? Por favor, nos diga más sobre eso. La gente y las políticas es muy... La mierda. La mierda. La mierda. Por ejemplo, en Florida no le gustan los latinos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. El compañero rondecentes escriben leyes. ¿Leyes malas? ¿Leyes malas por latinos? Sí, sí, muy pu**. Chupen. Muy pu**. ¿Estás listo? Sí. Rock, paper, scissors. ¡Sí! 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 Ok, chicos. Tienes que besarnos por 5 segundos con la lengua. Ok, ya, 2 segundos. 2 segundos con la lengua. Ya, dice 3 segundos con lengua. Pero tú no sabes. ¿Qué? 3 segundos con lengua. Ok, va a hacerlo rápido ya. Ok, va a hacerlo rápido ya. She wants 3 segundos con tongue, man. Come on. Ok. Hay que respetarle. ¡Sí! Es consensual. Sí, es consensual, pero... ¡Ya, carajo, Shaggy! ¡Chapa nomás, weón! No jodas hoy, hasta que lo hace más larga, Shaggy. ¿Tienes algún otro talento? Eh... Pues mira, tengo un duende. ¿Qué? ¿Cómo que un duende? Como... Se parece a Dobby. Claro, el de Harry Potter, pues. Al que le dan una media. Ajá. Y... Podemos ver a tu duende. Eh... ¡No! 3... 2... 1... Go. Está bien. Shaggy, ¿cómo...? He visto. Bye. ¿Qué? Shaggy, ¿qué? No es... No es... No es... Ya, este duende tuyo tiene superpoderes. Me ayuda con algo. A ver, eh... ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está activado? Está activado. ¿Está activado? ¿Cómo así? ¿Le gusta la discoteca? No. Vaya. Ya te cuento su historia, weón. Eh... Yo lo adopté y lo activé en luna llena ¿Cómo adoptas un duende? Ah, pues lo compro Eso no es adoptar, pues, ¿no? No, pero es adopción igual ¿Y quién te lo vendió? Lo compré en una feria Se llama Feria del Duende ¿Feria del Duende? Mercado del Duende, algo así Te lo vendió alguna hechicera Que te dijo, cuídalo, cuídalo, es el duende Es para... No, en este momento tenemos que hacer como que bailamos la discoteca Y yo voy a decir, duende, ¿y tú? ¡Activa! ¡Duende! No Ya, o sea, te cuida Sí Bien, bien ¿Y hasta ahora de qué te ha protegido? De personas que quieren hacer daño, por ejemplo Ah, ¿te quieren hacer daño? O sea, eso sí, prácticamente es como que un compañero Si lo cuidas, te cuida Bueno, ya Ya, ese fuiste tú No, pero no te protegió Te hizo daño No 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 Lo sé No 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 expresa cuando se siente mal, tengo una frase para ti esta es para ti, puedo sentir tu dolor me llaga al pincho me llaga al pincho, me llaga al pincho significa algo como me llaga al pincho me llaga al pincho me llaga al pincho por ejemplo, los Estados Unidos me llaga al pincho estamos amigos me llaga al pincho la policia en los Estados Unidos me llaga al pincho y la policia me llaga al pincho me llaga al pincho me llaga a la punta del pincho las leyes me llegan al pincho mis leyes me llaga al pincho el camarógrafo me llaga al pincho ¿qué? el camarógrafo no, no, no ¿estás seguro? si, si, es bien es bien, es bien él no me llaga al pincho no, no, no me llaga al pincho me llaga al pincho si, si, si ahora sabes la frase que te ayudará a tirar tu estrés si, si de tu angriza si, me aprecio mucho si, si, si y en Perú si no te gustas algo dices me llaga al pincho me llaga al pincho si, si por ejemplo, voy a ser un policía que va a ser abusivo con ti voy a actuar me llaga al pincho 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 jajajaja yeah man just like that oye, escúchame estaba pensando ahora en que realmente eres bien guapa ah si, supongo si 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 por qué le dices así como que se es que todos los días ¿que todos los días dicen que eres guapa? si, me aburre me llaga al pincho y que. ¡Woooo! ¡YES! Bueno chicos, hoy estamos jugando por 30 solos Solo necesitas responder 3 preguntas simples ¿Estás listo? ¡Sí! Tengo que sentir la energía, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡YES! Y la primera pregunta es... Dime 2 formas diferentes de llamar la banana peruviana en Perú ¡Nete! ¡Nete! ¡Chula! ¡Chula! ¡Sí! Ok, una, una otra, otra, otra ¿Cómo? ¡Plátano! ¿Cómo? ¡Plátano! 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 Plátano, ok Entonces, dicen ¡Chula! ¡Plátano! Y la respuesta es... ¡Correct! ¡YES! ¡Vamos! ¡Woooo! ¡Correct! ¡YES! ¡YES! La segunda pregunta Dime 3 diferentes meanings de la palabra Papa en Perú 3 diferentes meanings ¡Padre! ¡Padre! ¡Sí! ¡Conchita! 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 ¡YES! ¡Conchita! ¡Tusilito! ¿Qué? ¡Tusilito! ¡No, no, no! ¡Papa! ¡Conchita! ¡Tu mojito! ¡Tu mojito! ¡No! ¡Papa y Conchita! ¡One more, guys! ¡Camotito! 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 ¡Chuchita! ¡La Chuchita! ¡La Chuchita! ¡La Chuchita! Ok So, you say father you say Conchita and you say Chuchita and you say Chuchita Ok and the answer is... Ehhhh Come on, guys Come on, come on Ehhhh CORRECT Ehhhh Alright, yes! Final answer for 30 solas, guys for 30 solas If you if you're in a traffic light in Peru and the traffic light turns yellow what do you do? Do you press the gas or do you stop? Stop No Press Press You press it to the end Yeah, harder, right? Of course Of course So, the answer is you press it Press And if there's someone there you It's yellow It's yellow It's yellow It's yellow It's okay you can And the answer is Ehhhh 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 F*** Correct Yeah! Oh yeah! Oh yeah! What happened there? I don't know I don't know No! Well guys You've won I'm going to pay you Very Ten for you Ten for you Ten for you too, guys Yeah! You're a millionaire Tell me what are you gonna do? Go to Kalinosas Yeah! Aaaaa! Bum yicexiii Borritos! Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Ronnie para ti Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen, el Boomerang porque si lo tiras fuerte regresa más rápido y el día de hoy tuvimos un programa espectacular no olvides dejar un comentario dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca o no lo hagas porque puta madre nunca lo haces let's go you want me to send you the interview yeah oh yeah